Dos de la tarde, 46 minutos, hora de trasladarnos al Estado Nueva Esparta. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, se encuentra allí, en la planta, Luisa Cáceres de Arizmendi, de Por la Mar. Adelante, ministro, lo escuchamos. Buenas tardes, camaradas compatriotas, venezolanos todos. Cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, en quien les llevo un saludo revolucionario y profundamente chavista, estoy aquí para darle hoy información sobre un evento que afectó el servicio eléctrico en siete estados, siendo más fuerte y se concentró en los estados llaneros. La idea de informar al pueblo es que después de una investigación de lo sucedido en esta cadena de eventos, que posteriormente voy a pasar a narrar, se llegó a la conclusión de que manos inescrupulosas procedieron a sabotear nuevamente el sistema eléctrico. Estamos otra vez en presencia del inicio de sabotajes al sistema eléctrico. Y esto fue estudiado, esto fue investigado por el Servicio de Inteligencia Bolivariana. Hoy hace acto de presencia y se encuentra a mi lado la inspectora Karina Sánchez, al igual que se encuentra el gerente de transmisión, están los gerentes de generaciones, los operadores, para que el pueblo venezolano sepa lo que está ocurriendo, lo que está intentando hacer esta oposición dentro del plan o enmarcado en el plan de deshabilitación que tienen contra la patria. Y por ese motivo nosotros denunciamos y repudiamos con contundencia estos hechos que en estos momentos les paso a narrar. El día de ayer aproximadamente a las 20.00 horas se registra la salida de la línea Uribante-El Corozo en una media tensión en 2.30. Eso afecta a algunos estados occidentales, especialmente Trujillo, Táchira y Mérida, y debilita en parte el sistema mientras se están haciendo las maniobras. Posteriormente, 20 minutos después, a las 8.20 de la noche, a las 20.20, salen las líneas 1 y 2 Yaracuy-Acarigua y posteriormente Acarigua 2, Varinas 4. Por supuesto, como ya el sistema venía debilitado por el hecho que se había producido 20 minutos antes, hay una sobrecarga y eso trae como consecuencia la caída del servicio de estos siete estados, siendo los más afectados en ese momento, Cogedes, Varinas, Portuguesa, coge media carga el estado de Yeracuy, igualmente Trujillo y Mérida. Ante la pronta acción del trabajo que, y aprovecho la oportunidad para felicitar a los trabajadores de Corpo L, los que estaban de guardia, que gracias a su pronto accionar, se recuperó toda la carga, o por lo menos un 90% de la carga en dos horas y media, porque el evento duró 5 horas 20 minutos, ya pasada la madrugada, casi a la 1 y 20, cuando se le informó al comandante presidente de la recuperación, ahí se procedieron a los hechos de investigación. Como ustedes saben, apreciados venezolanos, la línea de transmisión de la parte eléctrica son más de 130 mil kilómetros a lo largo y ancho del país. Entonces, para detectar en qué sitio ocurrió la falla, hay que ir recorriendo la línea de punto a punto. En ese sentido, se ordenó inmediatamente a la 1 de la mañana que saliera una comisión desde Yeracuy hacia Portuguesa y otra de Portuguesa hacia Yeracuy, para que se encontraran un punto en el terreno y determinar cuál ha sido la causa del hecho o la falla. Igualmente se hizo así en la parte occidental, con la línea que antes mencioné, como fue la del Coro Sur y Bante. Aproximadamente en la madrugada se detecta a 40.4 kilómetros del estado de Yeracuy y aproximadamente a 12 kilómetros del estado de Acarigua, perdón, de la ciudad de Acarigua, repito, a 40.4 kilómetros de Yeracuy y a 12 kilómetros de Acarigua, se detectan los vestigios de lo que pudo haber sido un incendio. Un incendio provocado en la base de una de las torres, la torre 115. Entonces, ahí se ve por la hora de que este incendio, producto por manos inescrupulosas y con el fin de sabotear la línea, debido a las llamas y a las altas temperaturas, las líneas se disparan y se protegen. Pero ya existía el evento anterior que había pasado en el Corozo. Posteriormente, a las 5.40 de la mañana, en la revisión de la línea del Corozo, se encuentra entre las torres 151 y 152 un conductor seccionado. Habían cortado el conductor y habían caído. Hay unas torres que realmente, por lo intrincado del terreno, lo difícil acceso, a veces uno tarda hasta dos días, 48 horas, para llegar a la torre y en mula, porque ni siquiera por parte aérea, porque no hay forma de que aterricen los helicópteros. Esto es lo que hace que se retarde a veces para detectar dónde fue la falla. Sin embargo, el pronto accionar, en menos de 14 horas, se ubicó donde había sucedido el hecho y se determinó que había sido sabotaje, porque los conductores no se caen solos, eso tuvo que haber sido cortado, por supuesto, no se vio, ni los incendios a esta hora, o en ese caso a esa hora, se producen solos. Entonces, tomando en cuenta esta cadena de eventos que les acabo de narrar y a las pruebas que ya tenemos en terreno y técnicas, porque eso queda registrado en las pantallas de un centro como el que estamos en estos momentos, se concluyó de que hay un sabotaje claro, descarado contra el sistema eléctrico y esto es parte del plan de desestabilización que tiene esta oposición para crear el desasosiego. Yo hago un llamado, yo llamo a la reflexión a aquellas personas que están involucradas en este hecho, que más allá de crear el malestar tratando de sacar al gobierno de una forma que no es democrática, recuerden que esto es un delito tipificado, tanto en la Ley Especial del Servicio Eléctrico como en el Código Orgánico Personal Penal, toda vez que esta corte de luz puede traer un desenlace fatal, porque también están quitando la energía en centros de salud, centros hospitalarios, centros de alimentación, de acopio, y esto se puede tomar también como un homicidio culposo, toda vez que se determine o se detenga la persona que esté involucrada en estos hechos. Y tenga por seguro el pueblo de Venezuela, no tenga la confianza de que aquellas personas involucradas serán llevadas ante la ley para que sobre ellas, sobre estas personas, recaiga todo el peso de lo que está tipificado en esto. Entonces es un llamado, igualmente un llamado a todos los consejos comunales, a todos los pobladores para que nos activemos en la vigilancia comunal eléctrica. Hay que estar pendientes de las personas que están manipulando las redes, que están dando vueltas y son extraños a sus comunidades, porque estas son personas que definitivamente no son del sector, a ellos les importa nada de que los pobladores de ese sector estén sufriendo las calamidades que ellos están produciendo. Atacar el sector eléctrico es atacar la patria, y contra ellos tenemos que ser contundentes en la medida que vamos a tomar desde el punto de vista de justicia. Entonces, venezolanos, con esta información, cualquier otro evento que suceda o aquel adelanto, se les estará informando a través de las cámaras de los medios públicos y tengan por seguro que estamos dispuestos a mantener el servicio eléctrico a toda costa, a pesar de todos aquellos intentos que seguirán. Estamos casi seguros que ellos van a seguir intentando, pero aquí tenemos unos trabajadores, aquí tenemos un servicio de inteligencia, aquí tenemos un pueblo dispuesto a mantener nuestro servicio y por supuesto lo más importante que es la paz y la tranquilidad y dar un buen servicio eléctrico. Me despido de ustedes, deseándoles un feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Chávez vive, la patria sigue. Desde el estado Nueva Esparta, el ministro Mota Domínguez, esta inspección a esta planta afectada por sabotaje, la planta Luisa Cáceres de Arizmendi, ubicada en Porlamar, estado.